el estudio es precisamente titulado habrá juicio final pero antes de empezar el estudio lógicamente vamos a empezar con una oración padre nuestro que estás en los cielos te queremos pedir señor que el espíritu santo esté con nosotros que tú nos ayudes a saber desgranar todo lo que nos quieres decir a través de tu palabra y en este caso en este tema tan importante bendícenos señor que todo lo pedimos por el perdón de nuestros pecados en el nombre de jesús amén el tema de si habrá un juicio final o no es un tema que muchísimas personas se han planteado a lo largo de su vida quizás ahora es el tiempo en que menos la gente se pregunta por esto al menos en nuestra sociedad que está plagada de ateísmo o de gente agnóstica que ni se lo quiere plantear siquiera pero durante siglos atrás siempre la gente vivía con con algo pensando de qué pasará cuando nos muramos pasaremos un juicio que va a pasar con nosotros a pesar de todo sí que es cierto que cuando una persona está muy bien y dice que va yo no quiero saber nada de estas cosas cuando llega el momento de que sus días están peligrando porque se acortan ya por edad o por enfermedad y saben que les queda poco para ir al ataúd o las cenizas entonces es cuando empiezan a plantearse algunos de ellos esta cuestión habrá verdaderamente un juicio final vamos a ver qué nos habla la biblia al respecto hay personas creyentes que dicen si dios es tan bueno si dios es amor nos va a salvar a todos y allí pues caben todos los peores que han pasado por esta historia u otros que sin ser tan peores también van a ser salvos realmente esto es lo que nos enseña la palabra de dios vamos a ver hoy con bastantes textos la situación de si hay un juicio final y si esto es así como funciona vamos a empezar con un texto en el libro de segunda de corintios capítulo 5 y versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo la biblia es muy clara si que vamos a pasar por un juicio dice mientras estamos o estábamos en el cuerpo evidentemente atención a esto porque esto lo deberemos tratar en su momento no se está refiriendo a que un etéreo dentro de nosotros que somos nosotros mismos pero sin cuerpo cuando nos morimos vamos a algún sitio y vamos a ser a pasar por un juicio atención a este concepto mientras estábamos en el cuerpo mientras estábamos vivos haciendo cositas pipitos y coleando nunca mejor dicho ya iremos viendo como ese concepto de la inmortalidad del alma hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta biblia en mano para demostrar que es mentira pero atención sí que hay un juicio y todos pasaremos por ese tribunal alguien se podrá escaquear de esto podrá decir no no yo no paso no 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 todos dice que vamos a comparecer busquemos otro texto en el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará si tú siembras una cosa en concreto que vas a cosechar otra cosa distinta no vas a cosechar lo que has sembrado con nuestras vidas va a pasar exactamente lo mismo lo que nosotros sembramos eso cosecharemos por tanto en el juicio va a haber una cosecha de lo que nosotros hayamos hecho y sólo eso ya iremos viendo más busquemos en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 24 que dijo Pablo acerca del juicio precisamente capítulo 24 versículo 25 pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré en qué momento está situando Pablo el juicio dice una palabra clave juicio venidero por tanto en los tiempos de Pablo había juicio juicio de Dios para dictaminar si uno va a ser salvo o no dice juicio venidero aún estaba en un futuro este concepto ya nos empieza a aclarar que cuando uno se muere no va directamente a las puertas del cielo y se encuentra con San Pedro con las llaves y le dice sí, sí, toma entra y a otro le dice no, no tú te vas para abajo no, no, no es muy distinta porque ya nos damos cuenta la palabra que usa aquí juicio venidero a tal punto que Félix se asustó y ya te llamaré cuando tenga oportunidad aquí un tiempo temor a enfrentarse con la realidad Pablo cuando hablaba era muy claro y la gente sabía que ese hombre no estaba mintiendo lo notaban pero luego cada uno decide si acepta o no acepta seguir a Dios ahora nos vamos a centrar en un libro que es el ya tan conocido y que tanto me gusta libro de Daniel capítulo 8 donde vamos a ver que antes del gran día del juicio habría otro juicio ¿cómo? habría otro juicio ¿qué estoy diciendo? vamos a leerlo Daniel capítulo 8 versículos del 12 al 14 y a causa de la prevaricación de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio se añadió y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó está hablando de un cierto poder entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? que se añadió y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado y diréis ¿y esto? ¿qué tiene que ver con un juicio? cuando se habla de santuario y de purificar el santuario hemos de saber de qué está hablando se está haciendo referencia a todo el sistema sacerdotal que en todo el antiguo testamento el pueblo hebreo judío estaba desarrollando por orden divina y había un día en concreto un día al año que era conocido como el día del Yom Kippur ¿y qué pasaba en ese día? el día de la expiación expiar los pecados limpiar los pecados era un día de juicio donde todos todos los del pueblo guardaban un ayuno y un silencio absoluto con temor y temblor porque en ese día se juzgaba al pueblo de Dios y si Dios aprobaba quedaban limpios de los pecados de todo ese año a través de un sistema que hacían de sacrificios diario y una sola vez al año el sumo sacerdote pasaba del lugar santo que era la parte más grande del santuario luego del templo del edificio también pasaba al lugar santísimo y allí esparcía una sangre sobre la tapa el propiciatorio sobre la tapa del arca de la alianza simbolizando de que allí se iban a limpiar los pecados de todos ahora no voy a entrar en detalles en esto pero era un día de juicio y un juicio que empezaba por el pueblo de Dios no por los otros pueblos no me voy a adentrar en esto porque dedicaremos todo un tema bastante amplio a profundizar en una profecía conocida como esto la profecía de los 2300 días que ya os digo una cuestión equivalen a años y en ese periodo nos llevaba a un juicio cuando se terminara pero bien esto os lo dejo aquí para otro estudio bíblico vamos ahora a seguir con el tema de hoy en el mismo libro de Daniel se nos habla de quien compone este juicio sabéis que en todo juicio hay un juez ¿no? o si no ¿qué juicio sería? capítulo 7 de Daniel versículos 9 y 10 vamos a ver quien es este juez estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano en mayúsculas de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos hay un juicio y hay un juez que dice que es el anciano de días esta es la descripción que se da de Dios alguien eterno quiero decir es una visión sobre alguien como vemos a un anciano de días pues que quiere decir que tiene muchos años y vestido de blanco totalmente puro es la simbología que se utiliza para Dios este es el juez luego matizaremos un poco esto por eso mientras en todo juicio hay alguien que es un abogado quien es el abogado en este caso si buscamos en primera de timoteo capítulo 2 y versículos del 3 al 6 vamos a ver quien es este abogado quiero deciros una cosa en los tiempos en que se escribió este texto el abogado sabéis que ahora hay un abogado un fiscal uno defiende el otro acusa en esos tiempos el abogado hacía las dos funciones presentaba todo para acusar y para defender presentaba todo lo que podía vamos a ver quien cumple bíblicamente este papel primero de timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 6 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad esto es lo que quiere Dios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo quien es el que hace de mediador entre el juez y el que está allí para ser juzgado es Cristo es Jesús él es ese abogado pero ya vemos que nos dice aquí Dios quiere que todo el mundo se salve eso es lo que quiere eso es lo que va a pasar una cosa es lo que se quiere y la otra lo que va a pasar porque cada uno va a decidir lo que va a hacer con su vida y eso lo tendrá que afrontar en el juicio si volvemos al libro de Daniel no sé si os habéis fijado en un detalle importante se ha hablado de alguien pero que no es una persona son muchos en un juicio falta alguien más ¿qué es lo que da la salsa a ese juicio? ¿quién presenta lo que ha visto los testigos? ¿quiénes son los testigos en el juicio? vamos a verlo Daniel 7.10 un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él ¿quiénes son? ¿quiénes son estos que asisten delante de él de Dios? porque dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos cuando quiere decir esto que se empieza el juicio estos son los ángeles ¿quién asiste delante de Dios? ¿quiénes son los ministros servidores de Dios? los ángeles ellos son los testigos que van a hablar y van a presentar las pruebas de lo que nosotros hemos hecho por tanto tengamos presente que ellos ¿qué pruebas van a presentar? ¿se lo van a inventar? ¿van a decir bueno, mira este está bien o este uy no este me cae mal y no, no van a presentar pruebas si decimos esto ¿qué implica? que para que hay unas pruebas hay unos registros busquemos otro texto muy interesante en Apocalipsis 20-12 y vamos a ver si no es interesante esto y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ¿dónde estaban escritas o registradas las cosas de cada persona? en los libros claro en ese tiempo para hablar de algún registro solo había algo para apuntar ¿no? para escribir eran libros evidentemente ahora empezamos a ver con las cámaras que hay filmaciones ¿no? pero yo no sé qué sistema está utilizando el ángel que está a mi lado grabándome a mí todo el día y la noche al igual que a vosotros pero sé que de algún modo registra todo lo que yo hago pero no sólo lo que yo hago vamos a ver contextos también que es lo que yo digo y lo que yo pienso esto no lo hace una cámara digital 3D ni lo que queráis ¿no? pero en el registro de los ángeles yo no sé qué sistema utilizan pero lo hacen y con eso nosotros vamos a ser juzgados ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer o de pensar si fuésemos conscientes que algún día tendremos que afrontar lo que en nosotros ha circulado o hemos dicho si hemos de estar en presencia de Dios ¿qué cosas dejaríamos de hacer? ¿cuántas cosas cambiaríamos? ¿somos conscientes de eso? ojalá tuviésemos eso más presente todos ojalá ahora leamos en otro libro también del Nuevo Testamento el libro de Santiago capítulo 2 porque hemos visto quién interviene en el juicio pero en todo juicio para que haya un juicio ¿qué tenía que haber? una ley ¿no? si no hay ley ¿qué juicio va a haber? ¿en base a qué se te va a juzgar? entonces ahora leeremos este texto Santiago 2 del 10 al 12 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos porque él dijo perdón porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley ¿por qué? porque la ley es un bloque son 10 elementos distintos pero es un bloque si transgredes uno estás transgrediendo la ley sea el que sea así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad hemos de ser juzgados por la ley de la libertad y ya hemos visto cuál es esta ley la ley de la libertad son los 10 mandamientos y alguien dirá ¿cómo puede ser? ley de la libertad pero si me dicen no harás esto no harás lo otro porque esa es la verdadera libertad porque si hacemos lo contrario somos esclavos del pecado y dejamos de ser libres para con Dios por eso es la ley de la libertad y ahora me pregunto y las personas que dicen de que no hace falta guardar la ley ¿para qué guardar el sábado? esto es cosa de no, no cualquiera que transgrede uno de los 10 se hace culpable de toda la ley ¿cómo puede decir alguien que los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos porque Cristo los clavó en la cruz? ¿qué cosa más absurda? entonces ¿para qué va a haber un juicio? si la Biblia nos está diciendo continuamente que va a haber un juicio en base a la ley de Dios busquemos en el libro de Eclesiastes ahora nos vamos al Antiguo Testamento el capítulo 12 vamos a leer un texto donde bueno dos versículos concretamente versículos 13 y 14 donde veremos que es precisamente por lo que vamos a ser juzgados hemos dicho por lo que hagamos por lo que hablemos por lo que pensemos eso está registrado en la Biblia vamos a verlo Eclesiastes 12 13 y 14 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala cosas encubiertas no sólo lo que hacemos a escondidas cuando no nos ve nadie o creemos que no nos ve nadie sino algo encubierto son también nuestros pensamientos todo va a ser manifestado en ese juicio todo y ahora volvamos al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos y busquemos el capítulo 10 donde se nos dice que hay una causa principal de condenación puede ser que haya una causa que sea muy concreta de condenación condenación quiere decir no ser salvo cuidado Hebreos 10, 29 ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? el rechazo no quiero saber nada de que Cristo vino a morir en la cruz para salvarme me importa un bledo ¿sí? pues si tú has tenido la oportunidad de conocer que Cristo vino especialmente a pasarlo fatal por nosotros aparte de enseñarnos a vivir y además a morir para que fuésemos salvos si no quieres saber nada de eso si Él dice que Él es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí ¿cómo podemos esperar ser salvos? si no queremos estar conectados a la fuente de vida que es Él estamos determinados a morir entonces no podemos rechazar el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros si hacemos eso acabose no hay más por tanto estas personas que creen que Jesús vino solo a andar por la tierra que era un hombre más o era un hippie o una persona con muy buenos sentimientos y que enseñó a vivir y ya está o que luego se fue camino a la India o se fue camino a no sé dónde y tuvo hijos y demás están siendo engañados tristemente están siendo engañados porque nada de esto es verdad pero al diablo le interesa que pensemos que realmente Jesús era un hombre más que Jesús no era Dios como Él aseveró a ser porque entonces de qué serviría todo lo que hizo si nosotros no aceptamos que Cristo murió en la cruz y Cristo resucitó y se fue y volverá y nosotros vamos a pasar por un juicio lo tenemos claro si hemos conocido la verdad lo tenemos claro vamos ahora a buscar un texto en Apocalipsis un libro que a mucha gente le hace temor solo leer uy Apocalipsis esto tiene que ser Apocalipsis quiere decir revelación o sea que es revelar algo que iba a acontecer vamos a ver qué interesante es lo que nos dice el capítulo 22 cuando nos dice que claro en todo juicio ¿qué pasa? hay una sentencia golpe de martillo y se decreta algo ¿no? vale ahora dicen a ver tú fulanito tal sentenciado o vale tú tal salvo pero ahora pongamos que me dicen sentenciado podré decir señor juez no estoy de acuerdo porque lo que usted ha presentado de pruebas se lo ha inventado ¿podremos hacer eso? cuando habrá todos los registros de nosotros tan claros fijémonos en si nosotros podremos hacer eso de un modo muy claro Apocalipsis 22 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía ya no hay posibilidad de cambio lo determinado determinado está es más os diré que este texto pasa en un momento muy concreto a veces nos imaginamos que bueno una vez muertos me plantaré delante de Dios allí se me va a juzgar y me dirán tú para acá tú para allá va a ser así realmente iremos viendo más textos donde esto no sucede exactamente así hay un juicio que ya se está desarrollando en el cielo y es a partir del 22 de octubre de 1844 y eso tiene implicación con la profecía de los 2300 días cuando eso ya está sucediendo pero llega un momento en que el evangelio ha sido predicado a todo el mundo a todo el mundo la verdad del sábado y el descubrimiento a la gente públicamente de que la inmortalidad del alma es una gran mentira satánica y llega un momento en que todo el mundo habrá tomado su decisión acepto seguir a Dios y sus mandamientos o prefiero la marca de la bestia observando el domingo por lo que sea llega un momento cuando este juicio termina que ha empezado por el pueblo de Dios y ahora iremos viendo aún más textos sobre eso que la gente ya no tiene opción de pasarse de bando porque al final sólo habrá dos bandos en este mundo el de los que van a ser salvos y los que no que aún estarán vivos cuando Cristo vuelva y en esos momentos ya no hay posibilidades de cambio el que es justo sigue siendo justo y el que no y atención porque esos que estén vivos esperando el retorno de Cristo lo van a pasar muy mal porque están siendo perseguidos a muerte porque el decreto que va a surgir del papado y del falso Mesías o sea Satanás haciéndose pasar por Jesús que habrá venido a la tierra que habrá convencido a todo el mundo de que habrá mil años de paz y todo eso se va a ir al traste en un momento él va a decretar la pena de muerte sobre los observadores del sábado y va a haber la peor persecución religiosa de la historia y en esos momentos los que estén siendo perseguidos a muerte serán liberados por el pueblo de Dios no sufrirán daño alguno y van a ser sustentados por Dios y esos son los que van a ser los 144.000 sellados los que estando vivos esperen el retorno de Cristo y lo vean volver Helen White decía procurad ser de los 144.000 y ya podemos procurarlo porque esto se está acercando y para ser de esos debemos pulir nuestros caracteres totalmente totalmente porque no tendrán mancha si tenemos mancha si tenemos algún pecadillo de esos que vamos no seremos de ese grupo y esos van a ser un grupo privilegiado especialmente por Dios cuando todo haya terminado pero bien me iré cambiando de tema volvamos al asunto Jeremías capítulo 8 si no podemos quejarnos del resultado porque va a ser obvio porque han habido evidencias muy claras testimoniales vamos a ver precisamente la gente que no va a ser salva cuál va a ser su reacción en el libro de Jeremías se nos dice ese tipo de reacción capítulo 8 y versículo 20 pasó la siega terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos esto es una lamentación no tiene nada de alegría ¿verdad? porque la persona cuando se dé cuenta de que se pierde la eternidad sin maldad alguna sin muerte sin nada de malo absolutamente nada sino todo lo mejor y más al lado de Dios es para tirarse de los pelos ¿verdad? pues bien este va a ser el lamento de ellos pero en cambio se nos describe también en Apocalipsis capítulo 15 la reacción del otro grupo de los redimidos de los que van a ser salvos capítulo 15 de Apocalipsis versículos del 2 al 4 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen impresionante esto y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios está hablando de ese grupo selecto que no ha aceptado la marca de la bestia ese 666 ese domingo como día de reposo han vencido al papado y no a base de bofetadas sino por su fe y estos son los salvos y están en ese mar de vidrio tan extraño mezclado con fuego es algo que el profeta intenta describir lo que ve y como lo expresa lo mejor que puede porque eso no es algo que nosotros hayamos visto jamás en esta tierra con las arpas de Dios con instrumentos suaves aquí no lo está diciendo con baterías y guitarras eléctricas y rocks cristianos no, no, no y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero o sea de Jesús diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos quien no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado estos no están tristes estos están muy bien porque gozan al lado de Dios de la eternidad en paz y alegría y esto es lo que podemos perdernos si no andamos como debemos andar leamos ahora en el libro de Romanos capítulo 8 el versículo 1 vamos a ver cómo estarán delante del tribunal de Dios los que han aceptado a Jesús como su salvador personal ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu no hay ninguna condenación no hay somos salvos y por qué somos salvos pues porque estamos en Cristo Jesús esta es la diferencia y ahora leamos en segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 2 ¿cuándo debemos aprovechar la salvación que Dios nos ofrece? cuando sea viejo ya la cogeré o bueno primero quiero disfrutar de esto de lo otro y hacer no sé qué y no sé cuánto y después ya la ¿eh? ¿sí? eso es pensar inteligentemente vamos a ver qué nos dice el texto segunda de Corintios 6 2 porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación ¿por qué? ahora cuando sabemos las cosas nosotros somos dueños de nuestra vida yo puedo decir mira voy a vivir 100 años más ¿por qué sí? por guapo bueno puedo decirlo otra cosa es que eso lo cumpla ¿verdad? nosotros no somos dueños de nuestro tiempo no podemos prolongar la salvación de Dios ¿por qué si me muero de aquí un rato? y no he querido la salvación de Dios pensando que de aquí un tiempo sí pues ¿qué me va a pasar? ¿qué me voy a perder? por tanto no podemos jugar con nuestra salvación es mucho lo que hay en juego y ahora quisiera que analizásemos unos cuantos textos bíblicos que nos dan detalles sobre este tipo de juicio primera de Corintios capítulo 3 versículo 13 el texto nos dice la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará toda la obra va a ser revelada todo va a aparecer en ese juicio y el fuego la revelará el fuego la probará cuidado de que nos está hablando aquí el fuego es purificador el fuego limpia con el fuego se utiliza la limpieza según que gran metal esto es interesante porque si el fuego va a probarlo todo ¿a qué fuego se está refiriendo? ¿a que todo el mundo va a ser los malos destruidos por fuego y ya está? ¿cómo va a venir Jesús a la tierra? hay un texto bíblico que dice que Jesús en su regreso vendrá como un fuego abrasador si Jesús viene como un fuego abrasador donde dice que todos los elementos ardiendo serán desechos etcétera etcétera quiere decir de que quien soporte en esos momentos estando vivo el regreso de Jesús ese va a ser salvo se va a evitar que él sufra eso pero los que no que estén vivos en ese momento el fuego los va a destruir porque no podrán con el resplandor de Jesús cuando vuelva luego más tarde habrá otro fuego sí y una destrucción más sí pero eso será después de mil años y esto lo seguiremos estudiando con más detalle en su momento el infierno no es algo que está ardiendo ya ahora no no el infierno será mil años después del regreso de Jesús del auténtico y allí se va a pagar a cada uno para siempre definitivamente con sus obras y ese fuego no va a ser eterno hay textos que dicen sí leamos los bien porque dicen que los resultados van a ser eternos de ese fuego no que el fuego esté quemando siempre con la tortura que eso implicaría haber vivido algunos 20 años otros 80 vale unos muy poco malos otros mucho más malos al final ninguno de estos salvos y por ese periodo de pocos años van a pagar la eternidad que no nos podemos ni imaginar mentalmente esa cantidad de tiempo sufriendo como quien sabe que si ese Dios es amor vaya pena de Dios ese es un concepto católico que algunas religiones también teóricamente cristianas han cogido como suyo pero eso es una mala interpretación de los textos bíblicos ya estudiaremos a fondo todo esto en su momento también otro texto más Hebreos capítulo 10 versículo 30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo atención a esto el Señor juzgará a su pueblo quiere decir que va a juzgar a todos en un principio va a juzgar a su pueblo por tanto esto quiere decir que juzgar a su pueblo nosotros podemos decir yo siempre he estado al lado de Dios y tal pero cuidado porque de los registros del cielo nuestro nombre puede ser quitado de ese libro de la vida que nos hablaba Daniel no quiere decir que mira porque ya he hecho el bautismo y he seguido a Cristo ya estoy salvo descaradamente no porque me puedo apartar y a veces yendo a la iglesia cada sábado y creyendo que lo hago todo y resulta que en verdad no estoy funcionando bien y yo lo debería saber si ese es el caso y me voy a perder si no quiero hacer cambios en mi vida no vale convivir un adventismo nominal o un cristianismo nominal no, no hay que vivirlo de verdad y si no lo hacemos ese juicio que empieza por el pueblo de Dios de los que hemos profesado ser creyentes podemos quedarnos al margen y ser perdidos también busquemos también otro texto más en Mateo capítulo 16 y versículo 27 porque el hijo del hombre o sea Jesús vendrá en la gloria de su padre o sea con Dios padre con sus ángeles no solo viene Cristo viene Dios padre y vienen los ángeles de Dios y entonces pagará cada uno conforme a sus obras cuando él venga en su segunda venida dará lo que corresponde a cada uno pero cuidado iremos viendo más detalles donde no quiere decir que automáticamente mira este se va a quemar durante no sé cuánto tiempo y ahora este se va a salvar ya y pam hay matices en todo esto cuando él viene paga cada uno con su obra claro porque unos son salvos y otros no unos son llevados con él al cielo por mil años y los otros permanecen o muertos porque no han resucitado para la salvación o mueren fulminados cuando Cristo vuelve y estos reciben su paga y no va a ser la paga definitiva porque hay más después de mil años pero hay unos que sí ya son salvos vamos a ver más textos Apocalipsis 22 12 y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra y esto eran palabras de Jesús reveladas al apóstol Juan en Apocalipsis dice que él vendría en breve pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra para recompensar a cada uno según sea su obra quiere decir que evidentemente hay distintos tiempos de recompensa ¿todos los salvados gozarán de lo mismo? ¿unos se han sacrificado mucho por dar el evangelio y otros son de esos que van a ser salvos por los pelos pero van a ser salvos ¿Dios pagará igual a unos que a otros en esto? ya lo iremos viendo también todo esto leamos ahora en Mateo capítulo 12 versículos 36 y 37